Regla de la cadena. Esta es una regla que me enseñó mi novia. Cuando termines, tira de la cadena. ¿Vale? Esta es la regla de la cadena importante. Y ahora te voy a explicar otra de matemáticas, pero eso no vale para nada. Ahora, ojo, cuando tengo una función dentro de otra, la derivada de todo esto es la derivada de la de fuera por la derivada de la de dentro. ¿Cómo? Fácil, fácil. ¿Cuál es la derivada de 2x menos 4 al cubo? Aquí tienes dos funciones compuestas. ¿Vale? Una es 2x menos 4 y la otra es, iba a poner x cubo, pero prefiero poner zurullo al cubo. El zurullo es 2x menos 4. Pues la derivada de esto es, deriva es la de fuera, es la derivada de un monomio, se pone el 3 delante y se resta 1. Pero, esto no está acabado, porque lo tienes que multiplicar por la derivada de lo de dentro. La derivada de esto es 2. Así que esta derivada es 6 por 2x menos 4 al cuadrado. ¿Qué? Esa es la cosa. Pero ya te digo, esta regla no tiene ninguna importancia. Esta sí. Esto no vale para nada. ¿El qué? La derivada del zurullo. Yo la veo así. La derivada de f de zurullo es la derivada de f de zurullo es la derivada de f con el zurullo dentro por la derivada del zurullo. Esto es siempre lo mismo. F de x igual a seno de 2x menos 4. Pues esto es la derivada del seno, que es el coseno, de 2x menos 4 por la derivada de 2x menos 4, que es 2. La derivada de elevado a 2x menos 4 es la derivada de elevado a lo que sea, es elevado a lo que sea, por la derivada de 2x menos 4, que es 2. La derivada del logaritmo neperiano es la derivada del logaritmo neperiano, que es 1 partido 2x menos 4 por la derivada de 2x menos 4, que es 2. La derivada de raíz de 2x menos 4 es, la derivada de la raíz te la tienes que saber, es 1 partido 2 raíz de 2x menos 4 por la derivada de 2x menos 4 que es 2 y así hasta que te canses y te aburras. ¿Las has escrito todas? ¿Cómo?